El perdón es cuando yo comienzo a aceptarme tal como yo soy, con mis luces y mis sombras, pues el ser humano siempre, siempre va a tener luchas internas. Cuando hablo de luchas internas son de cosas que no aceptamos de nosotros mismos o que otras personas importantes para nosotros, ¿verdad?, nos hacen que nos sacan de nuestro centro y nos pueden hacer sentir mal. Por eso, cuando se habla de trabajar en la autoestima, lo primero que yo le digo es que nosotros tenemos que sentir orgullo de nuestras raíces. Aunque esas raíces desde afuera las veamos podridas, toda raíz tiene algo bueno. Todo cimiento tiene algo bueno y necesitamos fortalecer tus raíces, quién tú eres, de dónde viene. Quizá tu papá y tu mamá no fueron el mejor ejemplo, pero siempre tenemos a alguien que fue quien nos dio la fuerza y quien nos amó y nos dio amor de una forma u otra. Entonces, desde ahí arrancamos.